Hay una información en donde vemos el odio hasta qué punto puede llegar. Y ese fenómeno que ciega no sólo de la vista, sino de la mente, está llegando una información de Yakarta, en Indonesia, seis miembros de una familia, incluidas dos niñas, perpetraron un atentado suicida contra iglesias de Indonesia, dejando trece muertos y decenas de heridos. Tres ataques reivindicados por el Estado Islámico. En tres lugares de la segunda ciudad de Indonesia, la familia formada por la madre, el padre, dos hijos de 16 y 18 años y dos niñas de 9 y 12 años, es la responsable, dice el jefe de la policía. Y Indonesia es uno de los países musulmanes más tolerantes en muchos aspectos. Sí, pero sí hay mucha influencia de estos extremismos. Estos ataques que hubo con bombas en la isla de Bali, que pertenece a Indonesia, fueron terribles y fueron también impulsados por fanáticos musulmanes. Bali tiene la característica muy curiosa, que es la única de las islas de Indonesia que es enorme, que es hinduista. De ahí son esas mujeres que bailan pausadamente con adornos de oro y todo. Y ahí hay las pagodas y todo de una religión que en alguna época cubrió todo el archipiélago. Era un punto de gran atractivo turístico y a partir de los recientes atentados ocurridos ahí, también ahuyentaron al visitante. Sí, pero sigue siendo un lugar fabuloso para pasar vacaciones, porque está todo el lujo del alojamiento moderno en hoteles de primera, pero también las visitas a templos increíblemente antiguos. Un mundo exótico. Sí, sigue siendo un lugar de turismo. Nunca ha bajado al revés, porque lo ponen en el mapa y dicen, oye, pues vamos, son playas como de paraíso, como dice Mario, pero con todo el lujo. Habría que investigar. A mí me sorprende que sean mujeres. ¿Que un ataque terrorista se haga con mujeres en esa región? No lo entiendo. Creo que las obliga el padre. Sí. La estructura patriarcal las obliga. Habría que verlo, porque a mí no me parece muy lógico que hasta la mujer. Y la niña, pues imagínate. El fanatismo, como dijo Mario hace rato, que se mete hasta los huesos, y lo decía yo, no la vista solamente, sino que te obnúbila el pensamiento, la lógica. Sí, como se suicidan, no hay manera de ventilar el asunto ante la opinión pública. Es lo mismo que ocurre aquí cuando el padre mata a la madre y a los hijos y luego se mata. No hay manera de ventilar eso. ¿Por qué sucedió? No hay una lógica, una explicación. No, simplemente el desquiciamiento del individuo, y en este caso el desquiciamiento de esa familia, quién sabe, bajo la influencia de quién, o qué oyeron, o qué se enseña en algunos de los templos musulmanes. Y es que es un manejo psicológico muy fuerte el que hacen. Y yo creo que en este caso han de haber sido obligadas, pero la presión que tiene el papá y cómo van alimentando ciertas ideas con mucho cuidado y con mucha presión, al grado de que llegan a esos extremos, o sea, de que piensan que es el único camino que les queda y llegan a tentar contra ellos y contra los que les rodean. Ojalá que no lleguemos nosotros, porque ahorita está un ambiente así como de odio, de resentimiento y de insultar por lo pronto y tal vez más tarde hasta atacar. Pues es que resulta muy interesante cómo detrás de los grandes movimientos bélicos de las guerras, de la historia de la humanidad, siempre ha estado un sentimiento religioso. Detrás de las grandes masacres, etcétera. Augusto Conte, el padre de la sociología, decía, Dios siempre va al frente de los ejércitos. Es decir, hay una causa religiosa detrás de todas las guerras. Desde luego no nada más religiosa y económicas, etcétera. Pero siempre hay un bastión religioso ahí. Hay un dicho, cuando gente buena hace cosas malas, está influyendo la religión.